¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cuál es vuestra placa favorita y el diseño que más habéis usado? Pues yo creo que el que más he utilizado es el del tigre de la placa de conas. El primer paso que nunca debemos olvidar es proteger nuestras garras con una buena base protectora. Yo soy de las que me conformo con poco. No sé si os pasará vosotras también. Con una laca de uñas como esta, con cientos de brilli brilli holográficos pululando sobre una base griego oscura... ¡Ay, y soy tan feliz! Y para estampar me voy a ayudar de esta placa fanci y de conas. Me la mandaron desde Roses con Metis. Abajo, en la cajita de información, os dejaré el enlace por si no os podéis resistir. Los colores que he elegido para estampar son este rosa metálico de Yesensi y el blanco de conas. Nos ponemos garra a la obra y os cuento como consejo que esta técnica es muy fácil, pero para que funcione hay que trabajar rápido a la hora de recoger la pintura de las estampaciones. Recogemos los dos colores y el primer dibujo se queda estampado en el segundo, dándole un toque muy divertido. Tenéis que probarlo. Limpiamos el pequeño desastre que queda arredado de la uña, ayudándonos con quita enmalte y un bastoncillo o un pincel. Aplicamos todo para proteger nuestro diseño y ya estamos listas para dar envidia. No dudéis en compartir el vídeo si os gusta, contadme que os apareció la manicura y como no, ¡pasadlo bomba! ¡Adiós!